Música Tu siluagua marfil salió volando a todos lados Estrelló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Música Circular hizo a marfil, saltaban para todos lados Me perdí volándote y encantado del lugar callado Tu cuerpo baila Tu risa lo acompaña Y el agua marfil uniendonos más aquí Música No llegaron Tu cuerpo bailaba Mi cabeza se enroscaba Y el agua Y el agua Tu marfil Y el agua Y el agua Y el agua Corramos juntos, no mires atrás, hay un veal En tu vestido agua mar fin salió volando a todos lados No me perdí volándote y encantado de jugar callado Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua mar fin confundiendo más ángel Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba Y el agua mar fin confundiendo más ángel Gracias Gracias